Nos encontramos en la sede del Centro Fernando Ulloa, ubicado en la calle Esmeralda 138, donde trabajadores de dicho centro, en conjunto con los trabajadores de la Dirección de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se encuentran en una jornada de lucho en el marco de la Asamblea Permanente, en la que se encuentran debido a los despidos que vienen sufriendo desde el principio de año. Yo trabajo aquí en la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, hace ya muchos años, y los compañeros que estamos en esta lucha, digamos, en esta situación de Asamblea Permanente, además también son los compañeros del Centro de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado Fernando Ulloa. Fueron despedidos nueve trabajadores, y de esos nueve trabajadores, digamos, gracias a la acción de los gremios, fueron reincorporados tres trabajadores. En la última semana hemos tenido unos cuatro despidos, de esos nueve, ¿no? Se ha profundizado, digamos. Facilitar, digamos, el acceso a los derechos humanos de población que está en situación de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Temas de género, niños, niñas y adolescentes, pueblos originarios. Y esto afecta directamente las prestaciones, sobre todo por la modalidad con la cual se da el despido. Además, digamos que es como un aditamento más, que hace que se te haga imposible planificar las actividades y las políticas públicas, digamos. Por ejemplo, en el caso de la atención a pacientes, un profesional hace una admisión a un paciente, planifica un proceso de tratamiento con ese paciente, y a la próxima sesión, cuando viene el paciente, ese profesional no está más porque fue despedido. Entonces, es imposible planificar, es imposible darle continuidad a la política pública, porque vivimos en un estado de incertidumbre, no sabemos si mañana vamos a estar despedidos o no vamos a estar despedidos. Como dijimos en el comunicado, una de las modalidades es inhabilitarte la cuenta de usuario de tu mail, y una vez que eso te sucede, tu casilla, digamos, de usuario, de trabajador, una vez que eso te sucede, hay que recurrir a diferentes áreas del ministerio. Lo primero que me informaron es que había una nota de la subsecretaria de coordinación, en el que estaba mi nombre, junto con otros compañeros, para inhabilitarme la cuenta, y me habían dado de baja el contrato desde el 2 de marzo. Eso originó, en principio, nuestra asamblea, de la que seguimos estando en estado de asamblea permanente, esto fue el viernes pasado, el 11 de marzo. A las 4 horas de haber sucedido esto, nos informan que se había cometido un error, que mi apellido es un apellido muy común, y que lamentablemente se habían confundido, que era una persona de otro ministerio. Mi cuenta sigue inhabilitada, aparentemente esto para ellos es solo una cuestión burocrática, de que llegue una nota y la deshabilite. También tengo que decir que fui a averiguar a recursos humanos, mi contrato está activo, por lo cual nosotros tenemos como una situación de alerta, en mi caso en particular. Vamos a luchar para que todos los despedidos sean reincorporados, seguimos viniendo, como lo hacemos siempre y hace muchos años, cumpliendo nuestro horario laboral, y tratando de llevar adelante tareas que no nos están dejando llevar adelante, porque no nos están dando tareas, que es parte de lo que estamos denunciando. En este momento no hay una dirección, por ejemplo, en el centro Ulloa, y tampoco hay una política clara de cómo quieren ejecutar la política que veníamos desarrollando. Los despidos y la persecución no son hechos aislados, sino que responden a una decisión política de desguazar las políticas en materia de derechos humanos que se construyeron, que se vienen construyendo hace 40 años con la lucha de los organismos de derechos humanos, y que en los últimos 12 años de gobierno efectivizaron en forma de política pública. No estamos defendiendo solo nuestros puestos de trabajo, no solamente estamos defendiendo que se reincorporan los compañeros que han sido despedidos, sino que también estamos defendiendo la política pública en materia de derechos humanos, que además es ejemplo en el mundo. Bueno, el centro Ulloa cumplió un importante papel y ha cumplido, y creo que va a seguir cumpliendo con suerte, a pesar de los intentos de una administración, ahora que está tratando de desarmar muchos centros que tienen que ver con el apoyo a los más desprotegidos. En el caso del centro Ulloa se encargó y se encarga en los juicios de lesa humanidad de cubrir el acompañamiento de aquellos que somos testigos de lo sucedido y que vamos a testimoniar en los juicios. Entonces ese acompañamiento es fundamental que se siga manteniendo, que se siga sosteniendo y que tenga vida el centro Ulloa, porque eso es la etapa fundamental en estos ciclos. Pero los compañeros que comienzan a testimoniar, que empiezan a recuperar parte de la historia, por distintos motivos han dejado un poquito con la cortina cerrada, que es lógico, es válido que lo hagan, pero el centro Ulloa los ha acompañado y los supongo, esperemos, que los siga acompañando. Y el centro Ulloa los acompaña durante los juicios, durante el testimonio, y eso es lo fundamental, es un símbolo, es un índice de que viene alguna consecuencia va a traer este vaciamiento que se va a ir dando. El centro Ulloa es uno de los primeros. ¿Por qué? Porque acompaña la cabeza y lo que quieren estos señores de este nuevo gobierno es atacar a la cabeza de aquellos que tienen un compromiso y eso es lo que a nosotros nos preocupa profundamente.